Corazón malherido Corazón rencoroso Ha olvidado el cariño Que tuviste conmigo Un fracaso no importa Lo que vale es que pienses Que aunque no lo merezcas Te llevo aquí en mi mente Corazón malherido Has jugado conmigo Has pecado a escondidas Has dejado en su casa Otro lecho vacío Corazón malherido Sabes lo que te quiero Que no hay cosa más triste Que empezar desde cero Corazón malherido Corazón rencoroso Ha olvidado el cariño Que tuviste conmigo Un fracaso no importa Lo que vale es que pienses Que aunque no lo merezcas Te llevo aquí en mi mente Corazón malherido Corazón malherido Has jugado conmigo Has pecado a escondidas Has dejado en tu casa Otro lecho vacío Corazón malherido Soledad, sabes hoy que te quiero, que no hay cosa más triste que empezar desde cero. Corazón, sé que jugaste a ganar, pero sabes bien que aunque no hayas perdido, tu corazón siempre seguirá herido. Corazón malherido, has jugado conmigo, has pecado a escondidas, has dejado en tu casa otro lecho vacío. Corazón malherido, sabes hoy que te quiero, que no hay cosa más triste que empezar desde cero.